Vos atendan que, obviamente, no tienen crítica y cuestionamiento arriba. Hopi proyecto. Hay un comentario. Me dice, Glamber, me siente algo positivo también con vuestra mira del gobierno que no está haciendo cualquier cosa negativa. Pero se puede decir eso. Tiene un proyecto que nos ha anunciado en el Ministerio Michel Hoiberg-Wenklar. Como este proyecto de trayectoria Beyond the Bell para escuelas secundarias. Como MAPO, HAVO, FIBO, EPB. Me dice que los partidos tienen en los programas. Me dice, me dice, como representante del pueblo, también como Tata. Me ayudan a trayectoria a la escuela. Y si me dice éxito de cómo me ayudan a formar. Me dice, mi experiencia personal. Me lo desea. Pero ahora me unan. Y tú re unan en los pueblos. Vaya Bofonbo, no hay MAPO, no hay HAVO, no hay FIBO, no hay EPB. Me lo desea para la gente entrar en el día. No hay entrar en el día. Nos escuchan, nos unan. Quizás nos quedan mucho contentos. Papi, mami, no se tengan ganas en la casa con vosotros. Pero ahora, nos como mayor, me se toma decisión. Nos unan quizás es un tiquio popular, impopular, pero para un buen etá. Pese a mí, nos está sostener el proyecto del ministro Michel Hoibur, para ver que el proyecto de Tremerdía, Beyond the Bell, por favor. Nos que ha hecho una apelación a Jessi. El ministro presidente apurba, leen su mes, en el proyecto aquí. Nos que pide al ministro Michel Hoibur. Tiene el ministro presidente en manos de Mike Iman leo del proyecto de Beyond the Bell. El ministro Michel Hoibur, también es enseñanza. Nos viste realizar también, no por cremenchar con las enseñanzas. De nuestro partido, nos tiene un colega, compañero, amigo, que es somero, está atendiendo el tema de enseñanza. Nos está asistiendo el tema aquí. Pero nos enseñanza, enseñanza para nuestro futuro. Nos no por cremenchar con la enseñanza. Nos no por cremenchar con el futuro de nos unan.